Y seguimos en los Estados Unidos, el gobierno de Pensilvania ordenó el cierre indefinido de escuelas por la presencia de un francotirador en las inmediaciones de un complejo educativo. Las autoridades locales desplegaron un contingente de más de un centenar de oficiales para dar con el paradero de ese fugitivo que es acusado de asesinar a un militar y de dejar a otro en grave estado de salud la semana pasada. Los vecinos del sector alertaron sobre la presencia en las montañas de un sujeto con ropa militar y con dos rifles de asalto. Más de 9.000 estudiantes han dejado de recibir clases por la amenaza que representa este francotirador en la zona.